Con Rodrigo, ¿dónde estamos yendo? El parque El sábado Bueno, el sábado, domingo, eso Vamos a hacer besos, papel, tijera Con las chicas Para el centro ¿Eh? Como Rodrigo no tiene novia No, no sé Ah, ¿yo? La gente Mira, mira, no sé yo Gracias, muchas gracias a todos Me están mirando Como no es nadie, che Hola Mira, la camioneta de gente, me compré Mira, la camioneta de Rodrigo Mira, esta es mi casa, gente No, mentira, gente Acá ¿Todo bien? Sí, todo bien Todo bien Todo bien Esperá, esperá, esperá Esperá, ¿sí? Está ácido para pasar Ya estamos llegando Sin callos del cielo No sé, una estrella En el cielo Está acá Bueno, gente Le quiero mucho Bueno, gente, le quiero mucho Mezure Bueno, vamos a ver Mezure 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 Gracias.